Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Guild Wars 2 y esta vez vengo a presentaros lo que va a ser la nueva sección que no serie, ojo, ya sé que muchas veces digo que vamos a hacer series y termino dejándolas a medias o demás, pues esto va a ser una sección en la que voy a poner mis jugadas de PvP, las jugadas que yo considere más divertidas o las que más vea que, por ejemplo, que aguanto, que hago un 1 contra 1 y gano, cosas así en la que vosotros podáis fijaros y apreciar el manejo. El manejo manco del Mesmer, porque soy un Mesmer muy malo, pero me lo paso bien con él, llevo jugando mucho tiempo con él y quiero que lo disfrutéis vosotros. Además, quiero decir que si queréis, muchos de vosotros de los que me veis jugáis a PvP, que os he visto jugando después de esta última actualización, pues digamos que voy a, a los que le interese, lo dejen en los comentarios primero si interesa o no, un sitio donde dejar vuestros vídeos e introducirlos pues una vez cada 15 días o una vez al mes, dependiendo de los vídeos que hay, con vuestras mejores jugadas, con vuestros mejores momentos, con vuestros mejores troleos en PvP, cualquier cosa que sea divertida de ver, que sea guay, incluso bunqueos, holdeos, lo que queráis. Entonces, todo, todo, todo lo que vosotros os apetezca que se suba, pues me lo podéis decir. Y bueno, dependiendo de los comentarios de la gente que esté, digamos, interesada, pues abriré un correo en el que me mandaréis vuestros vídeos y pues yo seleccionaré o los mejores o todos, dependiendo de cuántos sean, para subirlos en un vídeo nuevo. Nada más, chicos, después de esta introducción os dejo con los primeros momentos de lo que va a ser esto, para que veáis más o menos, he seleccionado para que veáis un poquito lo que quiero hacer y nada más, espero que os guste. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!